Así que continuamos con el desarrollo del programa y ahora vamos a estar hablando de la cantante de origen dominicano Cardi B, quien estará protagonizando su primera película. Veamos. Cardi B continúa abriéndose camino en el cine y protagonizará su primera película con la comedia Sister Living, informó este jueves la revista Barretty. La rapera latina ya había debutado en la gran pantalla con un papel secundario en Hustler, la exitosa cinta de 2019 que protagonizó Jennifer López. Pero así, Sister Living será la primera en la que la cantante e intérprete de What, Bodak, Yellow y I Like It figurará como líder del elenco. Esta comedia gira en torno a una delincuente que tratando de escapar de la policía acaba disfrazándose de anciana y escondiéndose en la residencia donde vive su abuela. Las fuentes de Barretty comparan el humor de Sister Living con el de otras famosas comedias como Tootsie en 1982, Sister Odd en 1992 o Mr. Double Fire en 1993. La película contará con el respaldo del estudio Paramount y con un guión firmado por Kei O'Jugum que ha trabajado en series como This Is You. Por ahora no se ha desvelado quién se ocupará de la dirección de una película de la que tampoco se sabe ningún nombre más del reparto al margen de Cardi B.